1 y medio, primero 1 y medio, 2 y medio Eres el pueblo que alaba al señor El pueblo que alaba al señor Es el pueblo que tiene El pueblo que tiene La mano va a todos La mano arriba, comiendo de lado a lado La mano que no va a pagar Vamos a ver de nuevo De nuevo, ahora se toma cosas primero y uno y medio después ��formándola Ah, y el tercero son 3 El pueblo que alaba al señor El pueblo que alaba al señor Los colores y los colores Los colores y los colores El pueblo que alaba al señor El pueblo que alaba al señor El pueblo que alaba al señor Partiene elviejo Es el pueblo que Dóndele pierde el Rest El pueblo que alaba al Señor Bueno, ¿qué va, señor?